El futuro. Bueno, se habla mucho de las nuevas tecnologías, se habla mucho de que va a haber que desarrollar quizá nuevos formatos para la internet, que la gente joven demanda otro tipo quizá de productos con sitios como YouTube, etc. Pero yo creo que nuestro trabajo esencialmente no va a cambiar. Nuestro trabajo es inventar historias, inventar personajes, inventar situaciones, inventar momentos dramáticos, inventar momentos emotivos, nos tendremos que adaptar al marco.